¡Hola, hola, estrategas! ¿Están listos para entregar su alma en un nuevo combate? Con la versión 13.14 llega un nuevo modo de juego temporal, un pase exclusivo, nuevas variantes de mini leyendas, ajustes a sinergias y mucho más. ¡Que comience la acción! Estrategas, prepárense para el torneo del año con el nuevo modo de juego Combate de las Almas. Este modo se divide en dos fases. En la fase de entrenamiento, competirás por obtener poder álmico a través de una racha de victorias hasta perfeccionar tu corona álmica. Otorgándote, a su vez, nuevas opciones de botín. Mientras que en la fase de torneo, pelearás por la victoria en un torneo de llave al mejor de tres. Además, llega el primer pase de evento exclusivo de TFT, el Domo Pachón, con una nueva experiencia narrativa donde campeones y estrategas entrenarán sin descanso para participar en el torneo de las almas. Mejóralo por 575 RP y desbloquea gran contenido como Fragmentos Estrella, Kabooms, la nueva mini leyenda legendaria, Katsai y Experiencia del Pase. Siguiendo con el contenido, Buen Chibi y su variante Buen Peleadora Albica Chibi suman su ternura para entrenar en la nueva arena de la bestia fragmentada. Este evento estará disponible del 19 de julio al 15 de agosto, así que empieza a permearlo para desbloquear todo el contenido nuevo y a pelear. La jugabilidad recibe cambios efectivos. Ya se estaba volviendo tradición pivotear tu compo durante la ronda del dragón ancestral, por eso aumentan sus puntos de vida con el fin de que los jugadores no acaben con él tan rápido. Así, el dragón tendrá más aguante y los estrategas más tiempo debarán pensar su próxima jugada. El efecto de saqueo de mané estaba bastante fuerte, por lo que cambia de manera global disminuyendo de 35% a 30%, así que si usas Manto de Quietud, Freljord o Ari, debes saber que también quedan nerfeados con este cambio. Somos crueles, pero justos. ¿Exty? Algunas sinergias ya se pusieron a entrenar. Islas de la Sombra saldrá por fin de su modo fantasma con este buff general. Ahora aumenta la duración de su escudo e incrementan todas las instancias de daño necesarias para activar su forma espectral y finalmente se corrige el bug que no permitía activar dicha forma en algunas instancias. Las unidades estrategas estaban bastante fuertes por sí solas y en conjunto eran dinamita pura, por lo que recibe un merecido nerf a su bonificación de poder de habilidad dejándolas en la mira por si necesitan una gustadita adicional. Pulminador es otra que perdió el piso después del buff de la versión pasada. Para que pongan los pies sobre la convergencia disminuye su ovni vampirismo y el porcentaje de vida máxima para la bonificación de daño de ataque, lo que reduce su daño por segundo. Fortivo sí que se pasó pues además de no armarla prácticamente desapareció del tablero, por eso recibe un buff importante al porcentaje de daño de hemorragia dejando esta sinergia inmune al efecto de control de masas al dashearla garantizando que sus unidades lleguen a su objetivo sin ser detenidos en el camino. ¿Qué es eso que se mueve en el arbusto? ¡Qué gran combate nos espera estrategas! Únanse a esta épica batalla en el torneo de las almas y cuéntenme en los comentarios cómo va su entrenamiento. Consulten las notas completas de la versión y nos vemos en la convergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!